EL MONSTRUO DE LA LAGUNA Les traigo hoy día EL MONSTRUO DE LA LAGUNA de nuestros amigos argentinos Los Canticuenticos y es una... un aire de cumbia que yo lo simplifico y mezclo un poquito cumbia así como reggae también que ya hemos visto esto si la tocamos netamente con un solo rasgueo permanente de principio a fin les propongo que lo hagamos así EL MONSTRUO DE LA LUNA EL MONSTRUO DE LA LUNA LE GUSTA BAILAR LA CUMBIA SE EMPIEZA A MOVER SEGURO DE A POQUITO Y SIN APURO Fácil ¿Ya? y si por ahí se inspiran mucho y les dan ganas de hacer un poquito los bajos dense cuenta que si hago el MI menor con el dedo 1 y 2 así me queda libre el dedo 3 hay que practicar harto eso sí y con el dedo 3 yo podría hacer un bajo en la sexta cuerda por ejemplo al aire al aire significa que no presiono nada al aire luego en el tercer espacio y quinta cuerda al aire al aire al aire tercero quinta cuerda al aire podría ser y en el caso mío yo pongo la mano así cerrada a ver con una marionesta y con el índice lo utilizo como uñeta no en toda la canción en las primeras partes para entrar a la estrofa practiquenlo capaz que les salga y sea más fácil de lo que yo misma pienso el monstruo de laguna tiene MI menor y RE mayor ¿ya? el monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia se empieza a mover seguro de a poquito y sin apuro el monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro parece una calabaza mueve la panza pero no le alcanza pero no le alcanza pero no le alcanza el monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro como si fueran gusanos mueve las manos mueve la panza pero no le alcanza pero no le alcanza el monstruo de la laguna el monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro pesado se bambolea mueve la cadera mueve los hombros mueve las manos mueve la panza mueve la panza pero no le alcanza el monstruo de la laguna empieza a mover los pies para un lado y para el otro del derecho y del revés mueve los pies mueve la cadera mueve los hombros mueve los hombros mueve las manos mueve la panza pero no le alcanza el monstruo de la laguna se para con la cabeza se para con la cabeza con las patas para arriba mira que broma traviesa mueve la cabeza mueve la cabeza mueve los pies mueve la cadera mueve los hombros mueve las manos mueve las manos mueve la panza hasta que se cansa hasta que se cansa